A las 3.30 de la tarde el escenario volvió a ser de ella, no como en otras ocasiones, pero estaba ahí, en el centro, esperando el reconocimiento de su público. Fue admirada en el mundo por su belleza y talento, pero sólo ahora quizás se dio cuenta del amor de su pueblo. Fue la última vez que estuvo con nosotros, ahora dejó de ser la diva para ser inmortal. Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.